¡Aquí! ¡Gran divertimento de Luigi! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Hola, Luigi! ¡Te he buscado por todas partes! La tienda abre dentro de poco y tenemos que ordenar los neumáticos nuevos antes de que lleguen los clientes. ¡Bene! ¿Y puede apilar todos esos neumáticos así de rápido? ¡Bene! ¡Si hay alguien capaz, ese es Guido! ¡Guido! ¡Que llegan los clientes! ¡Sí, sí! ¡Facho súbito! ¡Esto no me lo pierdo! Desplaza a Guido adelante y atrás para alcanzar los neumáticos. Mantén pulsado el botón del ratón para girar a Guido de un lado a otro. Recuerda, no recojas nada más que neumáticos. ¡Cuidado! Si sueltas el botón del ratón demasiado pronto, Guido soltará el neumático. Nivel 1 ¡Feliz! 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 Ve… Todo lo mezc Rescue... ¡Herri! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Sí se hace. Nivel 2 ¡Dipadente! ¡Ok! ¡Oh, bellísimo! ¡Ja, ja, arrivederci! ¡Ok! ¡Magnífico! Nivel 3 ¡Esto es grande! ¡Dipadente! ¡Sí! ¡Ja, ja, arrivederci! ¡Dipadente! 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 ¡Vamos! ¡F echt! ¡F Sounded! ¡Foundé! ¡Cuatro! ¡Esto es grande! ¡Oh, bellísimo! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Lo morto es! ¡Ja, ja! ¡Arrivederci! ¡Fantástico! ¡Estimamente! ¡Finito! ¡Nivel 5! ¡Ja, ja! ¡Arrivederci! ¡Ok! ¡Arrivederci! ¡Cuidado, per favore! ¡Questo es grande! ¡Ah! ¡Belísimo! ¡Ah! ¡Arrivederci! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arrivederci! ¡Pregú! ¡Enhorabuena! ¡Caray! ¡Una puntuación fantástica! ¡Otro secreto de carreras legendarias! ¡Genial! Luigi Para saber cuándo ¡Empecemos! ¡Tranquilo, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Perfecto! ¡Eso es, amigo! ¡Perfecto! ¡Has vuelto a ganar muy bien! No Mate Carre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!